Amor, ojalá que no puedas, todos juntos a ver, ojalá que no puedas hacer que a su piel sea gigante de sueños, cantamos todo, que se muera, nos escucha, que de sangre, que de sangre en las manos se acaricia en tu piel, o acaricia en tu pelo. Amor, ojalá que no puedas, todos juntos a ver, ojalá que no puedas hacer que a su piel sea gigante de sueños, cantamos todo, que de sangre, que de sangre en las manos se acaricia en tu pelo. Y acaricia en tu piel, fuerte el aplauso para las damas que están cantadas en la maravilla, te bendí que por ellas llevo a dejar, mi mujer y mis hijos, le bendí tantas veces que anoche se fue, Y al mancharse me dijo Ojalá que no puedas Y aunque seas conmigo Cabalgando en mi vientre Te quedaba dormido Y en tu boca dejaba Metirle calor Y en la mía quedaba Tu loco sudor Ojalá que no puedas Puselo diamante Porque yo sé que en tu cama Es lo más importante Es ella se la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas Pasar el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacer el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que su fiel Sea gigante de sueños Que sembra de ganas Que no tengas Que no tenga consuelo Que la sangre en las manos Acaricie a tu piel O acaricie a tu pelo Ojalá que no tengas Ya terminamos Ya terminamos Ojalá van a salir Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Dame la izquierda A tu pelo Ojalá que no puedas Hacer que su fiel Sea gigante de sueños Todos juntos Que se muera Que no tenga consuelo Que la sangre en las manos Acaricie a tu pelo O acaricie a tu pelo